Música Catalina Rosas Monge, exsecretaria de Urbanismo y Medio Ambiente, durante el gobierno perredista de Leónel Godoy Rangel, aseguró que ella se encuentra tranquila y que el amparo que tramitó en 2012 no tiene relación con las órdenes de aprehensión que anunció el comisionado Alfredo Castillo. Sí, pero es un amparo absolutamente distinto, era el Consejo Ciudadano que se instituyó de manera inconstitucional, el amparo era para demostrar o amparar ante la inconstitucionalidad de esa constitución de ese consejo, no a ninguna otra cosa, por eso andamos tranquilamente. Rosas Monge dijo no tener elementos para saber si se está realizando las acciones debidas contra el exsecretario de Finanzas, Humberto Suárez López. Ya serán las autoridades competentes quienes tendrán que informar a la ciudadanía si tiene responsabilidad o tienen responsabilidad los funcionarios. Dijo que la dependencia que encabezó en la administración pasada está siendo sujeta a las auditorías correspondientes de las que ha atendido las observaciones que se le han hecho. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.